Edomex. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que durante la noche de este domingo fueron asegurados cuatro inmuebles que eran utilizados como refugio y centro de esparcimiento de los presuntos líderes del grupo delictivo La Familia Michoacana. A través de cateos que se realizaron con el apoyo del Ejército Mexicano, se aseguraron ranchos con lagos artificiales, canchas deportivas, establos y residencias en los municipios de Tlatlaya y Amatepec, zona limítrofe con el Estado de Guerrero. En total se realizaron siete cateos de manera simultánea, donde se logró la detención de tres sujetos identificados como Jesús, Ángel y Eduardo. La Fiscalía detalló que gracias a los cateos se logró el aseguramiento de diversos vehículos, incluyendo modelos de lujo, cuatrimotos, sustancias y animales de distintas especies. Los inmuebles asegurados son un rancho ubicado en la comunidad Puerto del Pollo, en Amatepec, donde fueron detenidos los tres sujetos. Este inmueble tenía una extensión de dos hectáreas donde se encuentran dos lagos artificiales, una casa con 14 habitaciones, algunas de ellas contaban con acabados de oro y plata, además de una colección de animales exóticos. Otro de los lugares asegurados fue un rancho de más de tres hectáreas, el cual contaba con instalaciones para la crianza de ganado y un ruedo. También se aseguró una vivienda ubicada en la comunidad de San Pedro Limón, en Tlatlaya, la cual contaba con albercas y jardines, además de una residencia. La Fiscalía informó que estos cateos fueron realizados como parte de la estrategia desplegada al sur del Estado de México, con el fin de combatir la presencia de grupos criminales en la entidad.